Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda, soy Ana María Vélez, para mí siempre es un placer acompañarlos a ustedes, nuestros televidentes, que se conectan a nuestro canal Cable Noticias, 24 horas de información, pero también saludo a aquellos que nos ven a través de las redes sociales, que están allí conectados a través de Facebook o YouTube. Hoy vamos a hablar de algo que suena realmente maravilloso y seguramente ustedes han escuchado hablar de ello, el poder de la mente y seguramente también han escuchado hablar del poder del amor, así que ustedes se imaginan una combinación entre estas dos cosas, lo realmente poderoso que podría llegar a ser para sanar nuestras vidas, para sanar además no solamente en el campo físico, sino en el espiritual, en el emocional, pues es un tema realmente encantador, que me apasiona personalmente y que espero que a ustedes, como siempre a través de nuestro programa, les deje un mensaje importante que puedan aplicar en sus propias vidas, para que finalmente, pues logren esa felicidad, esa tranquilidad que todos los seres humanos buscamos en este recorrido, en este largo camino de nuestras propias vidas. Queremos que ustedes participen hoy con el numeral El Poder del Amor, arroba Cable Noticias, arroba La Otra Cara CN, así nos encuentran ustedes en Twitter. Pues vamos a saludar a nuestros dos invitados especiales con quienes vamos a abordar este tema encantador, maravilloso, Felipe Corrales, Coache de Vida, y Carolina Giraldo, Coache Espiritual, ambos son conferencistas internacionales y creadores del Método Libre Mente. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Ana, muy feliz de estar acá con ustedes el día de hoy. Y también saludo a Felipe, gracias también por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Ana María, un abrazo en grande para todos ustedes y muy feliz de compartir este tema del amor. Bueno, vamos a hablar antes de entrar en materia, para que ustedes nos expliquen un poco esta metodología del PNL, específicamente, de la programación neurolingüística. Muchas personas han escuchado hablar de ello, seguramente incluso ya tienen algunos pintazos de lo que significa, o lo han intentado poner en práctica, pero no necesariamente a veces lo logran aplicar diariamente, cotidianamente, para solucionar distintos problemas. Entonces, empiezo preguntándole a Carolina un poco acerca de esto. ¿Qué es el PNL? Bueno, mira, la PNL es una pseudociencia que empezó desde los años 70, 79, o sea, ya lleva unos 40 y pico de años, empezando a ver cómo se fusionaba ese poder de la mente con el lenguaje, o sea, cómo a través de nuestro lenguaje, y no solo nuestro lenguaje hablado, sino todo lo que tiene que ver con esa comunicación, lenguaje, también tono de voz, pues el paraverbal, y también la parte corporal, cómo todo esto va programando nuestra mente. Y cómo a través de que nosotros cambiamos ese lenguaje, empezamos a generar otros nuevos circuitos neuronales que nos dan otros resultados diferentes en nuestra vida, tanto en nuestro actuar, como en los resultados que tenemos en la comunicación con las otras personas, y los resultados que atraemos a nuestra vida. ¿Y qué es entonces el método LibreMente, Felipe? Bueno, Ana María, el método LibreMente fue creado desde hace 12 años, fue empezándose a amasar a través del aprendizaje que Carolina había tenido. Yo hace 7 años me uní a este caminar de LibreMente, de conectarme con Caro, Caro y yo somos esposos, y empezamos a darnos cuenta a través del tratamiento con las personas y de los talleres como las personas recibían la formación, que había una sanación muy rápida, y las personas nos destacan y nos decían que había algo muy poderoso porque no era desde el dolor. Entonces creamos una metodología llamada el método LibreMente, que es basado en conectar el corazón con el cerebro, en conectar el amor con la mente. Y empezamos a hacer una serie de experimentos con personas, viendo cómo se iban sanando cada uno. Empezamos a ver personas con cáncer, con tumores cerebrales, personas con lupus, personas que terminaban sus relaciones de pareja, y el método funcionaba efectivamente dando muy buen resultado en todas estas personas. Entonces desde hace un par de años lo certificamos, lo moldeamos y dijimos, bueno, esto se llama el método LibreMente. Tenemos un libro que va a apoyar este método y que va a salir pronto, se va a publicar pronto acá en Colombia. Y es un método que ya hemos trabajado con 1.500 personas, da muy buen resultado. Y vuelvo y le repito, es la combinación de programación neurolingüística, medicina tradicional china, la ley de atracción, y todo el aprendizaje de nuestra vida que hemos tenido Carolina y yo. Pues eso de alguna manera ratifica esas teorías de que todo lo que sintamos, nuestras propias emociones, el cuerpo finalmente termina hablándolas a través de enfermedades, de dolencias físicas. Carolina, es importante que los seres humanos entendamos que cuando estamos bien en nuestra vida interior, cuando logramos sanar heridas incluso de esas emocionales, de las que nos han marcado la vida, podemos también sanar nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es, mirad, nosotros somos un ser integral donde estamos todos en un mismo, como en un mismo cuerpo, ¿cierto? Podemos llamarlo, y ese es el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el cuerpo mental y el cuerpo emocional. Entonces, cuando alguno de estos tiene algún cambio, se manifiesta en nuestro cuerpo físico. Entonces, como somos seres integrales, a veces solo tratamos como el cuerpo físico por un lado, el mental por otro lado, el emocional por otro lado. En cambio, cuando lo unimos todo, y nuestro método libremente tiene que ver con la unión de la programación neurolingüística, la medicina tradicional china, la ley de atracción y la meditación, para lograr que nos sintamos todos un cuerpo integral, que veamos que somos más allá de esto. Entonces, muchas veces las cosas que nos marcan muy duro a nivel emocional, las situaciones que no sabemos cómo gestionar, terminan representándose en el cuerpo, y el cuerpo nos da como esa pausa para poder hacernos cargo de esa situación, para poder como aislarnos un poquito del mundo y empezar a hacerlo. Pero no tenemos que llegar hasta el cuerpo, ¿cierto? Cuando aprendemos a gestionar y manejar nuestras emociones, nuestra mente, nuestras relaciones y las situaciones que nos pasan, entonces nos vamos a mantener más sanos, porque ya no vamos a necesitar esos espacios para trabajar eso, sino que vamos a poder estar mucho mejor en nuestro día a día. Ambos han mencionado que el método libremente incluye esa medicina tradicional china. ¿Qué diferencias tiene Felipe con la medicina tradicional de los médicos de las EPS de nuestro país? Claro que sí. Bueno, yo les cuento una corta historia de por qué llegó la medicina china a nuestras vidas, y yo siempre he valorado el ser médico, ¿cierto? Me encanta, tengo muchos amigos médicos, y una vez fui donde mi gran nutriólogo Felipe Bolívar, y le pregunté, Felipe, yo quiero ser médico, me encantaría, cuéntame si estoy en edad de ser medicina, me dijo Felipe, en realidad, para lo que tú haces y lo que has hecho con las personas, yo te recomiendo ser médico tradicional chino, averíguatelo. Bueno, me fui a averiguarlo, acá en Colombia hay una escuela muy buena, y nos hicieron una evaluación. La medicina tradicional china es una medicina demasiado vieja, o sea, tiene miles y miles de años, es una medicina que fue dada a través de meditaciones a los emperadores chinos de esa época, pues estoy hablando de hace miles de años, y esos emperadores escribieron unos libros en los cuales ellos encontraron como un mapa astral en el cuerpo humano, y dependiendo de ese mapa astral empezaron a decir dónde estaban las dolencias y dónde estaba la sanación del cuerpo, y se dieron cuenta, entonces de la medicina china sale la acupuntura, sale la digitopuntura, sale el chikún, medicina a través de los alimentos, entonces la medicina china promueve que la enfermedad es un llamado a la sanación, es un llamado de amor, entonces las personas que más se enferman, inclusive la Organización Mundial de la Salud en el 2019, sacó un comunicado donde dicen que el 90% de las enfermedades están provocadas por la mente, entonces la medicina china trabaja mucho las emociones y la mente, por eso abordamos mucho esta técnica. Muy interesante, ahora Carolina, cuando uno habla de amor a veces lo ve hacia afuera, y se le olvida que hay un amor que es el principal, el primario, y es ese amor propio, de eso se habla mucho, pero a veces es muy difícil ponerlo en práctica, y realmente comerse el cuento, como dicen por ahí, de que uno se ama a uno mismo, de cómo se logra ese amor propio en realidad, porque va más allá quizá de mirarse al espejo y decir, frente a frente te amo. Así es, digamos que el decirnos frente a frente te amo puede ir promoviendo el amor propio, pero también lo que tenemos que ver es que el amor propio parte de cómo nosotros nos entendemos a nosotros como esos seres perfectos y maravillosos, y empezamos a ver que todo es parte del camino. En el método libremente, parte de las diferencias con la medicina tradicional china, es que empezamos a ver un concepto global de quiénes somos en realidad a nivel espiritual y a nivel físico, y cuando empezamos a trabajar el amor propio, entonces empezamos a encontrar que tenemos una misión, que tenemos un proyecto de vida, que podemos nosotros verbalizar esa misión y sentirnos parte de algo mucho más grande, y cuando nos sentimos que somos esos seres poderosos e importantes para el universo, empezamos a darnos más valor y a darnos más sentido, y desde ahí empezamos a transformar todas las creencias que hay con respecto al amor propio. Con respecto en particular a mi caso, pues al caso de cada persona, de en qué partes no se ama completamente, en qué partes no se acepta, cuáles son esas programaciones mentales que hacen que no se ame completamente, y empezamos también a quitar esas, de qué es el amor propio, cuál es la diferencia con el autoestima, ahí quitamos paradigmas como el que tengo que ser perfecta, para que me amen o para amarme a mí misma, o tengo que ser de tal manera, o tengo que ser bonito, o tengo que mostrar apariencias, y empezamos a quitar todo eso para que nos podamos amar en libertad, ¿cierto? Y amarnos es no tener que pensar, yo me amo, no me amo, y no estoy amando, no me estoy amando, sino que es algo que sale naturalmente, porque empiezas a valorar lo que eres, a valorar lo importante que eres, y también amarte en esos momentos, donde de pronto las cosas no te salen bien, y decir, bueno, eso es parte del proceso, me amo a mí misma, y sé que soy capaz de hacerlo, y sé que estoy en el camino para lograrlo. Muy bien, nuestros dos invitados, quédense aquí con nosotros, vamos a hacer una breve pausa, ustedes nuestros televidentes, continúen participando, numeral, el poder del amor, para sanar, se utiliza el amor, y además esa comunicación con nuestra mente, que nos permite autosanarnos, no solamente físicamente, sino emocionalmente, para que podamos vivir una vida mucho feliz, para poder tener calidad de vida, ya regresamos. Gracias por seguir aquí con nosotros, en la otra cara de la moneda de Cable Noticias, estamos conversando sobre el poder del amor, el poder de la mente, programación neurolingüística, y de un método particular, que se llama método libremente, con sus creadores, estamos charlando en este momento, Carolina Giraldo y Felipe Corrales, ambos coach de vida, coach espirituales, y quienes además son conferencistas internacionales, le pregunto ahora a Felipe, por algo que me llama mucho la atención, y tiene que ver con el exceso de positivismo, a veces, cuando la gente piensa, que la programación neurolingüística, es ser felices todo el tiempo, y no hay que tener en cuenta, que hay momentos y episodios de la vida, donde nuestras emociones, realmente deben ir de la mano, también con lo que nos sucede, es decir, que si tenemos un episodio triste, pues es normal que nos sintamos tristes, y aceptar esas emociones, sin rechazarlas, vivirlas para poder trascenderlas, y nuevamente levantarnos y continuar. Claro que sí, Ana María, qué buena esa pregunta, porque, bueno, dentro de la estructura del método nuestro, de libremente, hablamos mucho del positivismo, y le explicamos a la gente, que ser positivo, no es hablar bonito, o hablar perfecto, o no equivocarse, porque esos son condicionamientos, muy difíciles de llevar, para cualquier ser humano, sino que es tener, un buen estilo de vida, cierto, es más como llevar una vida, equilibrada, y el positivismo, en realidad, es más interno, no es tan externo, si nosotros, por ejemplo, vemos las redes sociales, es súper fácil, ustedes en redes sociales, pueden ver a la gente, toda feliz, no le pasa nada, cierto, vemos como una vida, muy ficticia, pero en realidad, si hablas con la persona, te dice, estoy triste, estoy pasando por un momento difícil, llevo meses, con depresión, estoy tomando medicamentos, para dormir, entonces, vemos que la persona, aparenta estar en positivo, aparenta estar muy bien, pero en realidad, en su interior, no lo está, entonces, qué es el pensamiento positivo, es un estilo de vida, es vivirlo, y no es tanto, llenarse de cosas, positivas en la cabeza, porque es que, miren, no podemos, no podemos engañar al cuerpo, cuando ustedes están mal, y si ustedes dicen, bueno, todo va a salir bien, no, pero es que no está saliendo bien, entonces, qué es lo que hay que hacer, que acá trabajamos nosotros mucho, con la ley de atracción, es empezar a promover, es empezar a decirle a nuestro organismo, a nuestra mente, mira, si estamos en este momento, me acaban de echar de una relación, me acaban de decir que tengo una enfermedad, acabo de perder mi empleo, pero voy a hacerme las preguntas correctas, ¿hay una oportunidad de salir adelante? Sí, ¿hay una oportunidad de sanarme? Sí, ¿el tiempo antes me ha ayudado para sanar cosas del pasado? Claro que sí, entonces, no es hablarse positivo, sino preguntarse cosas retadoras, y siempre ver que hay una tendencia a la sanación, al positivo, miren, si no fuera así, nosotros estaríamos, todos estaríamos enfermos en el planeta, nuestro cuerpo siempre está programado para la sanación, nuestras células, entonces, hay que seguir como ese rumbo, y seguirlo haciendo, sino que es que pega mucho las noticias, las noticias fuertes, o los eventos fuertes, se enmarcan mucho en la mente, entonces, creemos que eso es como la realidad, pero la verdad es retarnos, retarnos a no estar, a siempre decir, ¿qué oportunidad voy a sacar adelante de esta situación? ¿Cómo le voy a dar la vuelta a esta situación? Y ver que en el pasado ya ha sucedido, que yo he logrado cambiar las situaciones en positivo. Digamos que hay gente que nos dice, bueno, todo eso suena muy bonito, es chévere, pero ¿cómo lo puedo poner realmente en práctica? Es decir, podría empezar a cambiar mis hábitos, mis rutinas de vida, me levanto y hago X o Y cosa ahora, para que la situación durante un día sea mucho mejor, para no ver las cosas tan grises como las estoy viendo, ¿hay alguna recomendación para que la gente que nos esté viendo en casa, pueda empezar a poner en práctica en sus vidas, y que les permita realmente empezar a sanar desde el amor? Sí, mira, en el método libremente enseñamos una forma de comunicación con nosotros mismos, donde empezamos a transformarnos desde, bueno, no estoy bien, ¿cierto? las cosas no están bien, o estoy triste por esto, ¿ok? Sé que esto va a ir pasando poquito a poquito, sé que cada día me voy a sentir mejor, entonces voy subiendo en esa escala emocional, ¿cierto? cada vez sintiéndome un poquito mejor, y así voy encontrando, porque mi mente empieza a conectarse mejor, cuando estamos en negativo, cuando estamos preocupados, cuando nos metemos del todo, y nos entregamos a una tristeza, ¿cierto? un dolor o algo que nos está pasando, nuestro cerebro tiende a bloquear, ¿cierto? Entonces la recomendación es, siente la emoción un momentico, porque la emoción pasa en segundos cuando la sentimos, siente tristeza, bueno, respira la tristeza, siéntela, y luego empieza a hablarte, un poquitico más positivo cada vez, ¿ok? de esa manera tu cerebro va a empezar a encontrar soluciones, y va a poder llegar a ser algo diferente, ¿cierto? Y si tú me preguntas, es un hábito que tenemos que empezar a crear, de cómo pensamos más en la solución y no en el problema, cómo no nos quedamos en la situación actual, porque ahí nos vamos a quedar, sino que vamos creando la situación futura, que queremos vivir, y en eso casi que nos tenemos que obligar, a pensar un poquito más positivo, un poquito de a poquito, ir como construyendo pequeños peldaños, para que allá podamos encontrar la solución que queremos, entonces es un hábito que yo realmente digo que es importante empezar a practicar, y es ese pensamiento un poco más positivo, y enfocado en la solución. Ustedes dos comentaban al inicio que han logrado impactar la vida de muchas personas, y pues realmente comprobar que a través de métodos como estos uno puede sanar, en ese caso Felipe, ¿cuáles son esos testimonios que se le vienen a usted a la cabeza, donde usted puede decir, esos son testimonios reales, de que efectivamente cuando se pone en práctica un método como estos, se utiliza el amor, la mente, este poder que tenemos todos, se sana? Bueno Ana María, mira, yo tengo un caso muy, muy, de verdad muy sorprendente, que hasta yo me sorprendo de contarlo, y de saber lo positivo que fue, bueno, al inicio una mujer llegó a mi consultorio, y me preguntó que, si yo sabía sanar temas de tumores, yo le dije que en realidad, pues yo podía ayudar en eso, pero no era pues un, como un sanador, un chamano o algo así, sino que era una persona dedicada a entrenar la mente de la gente, y conectarlos con la sanación, esta mujer, empezamos a, como a mirar, pues resulta que su esposo, un señor de más de 70 años, le habían detectado un tumor, un empresario colombiano, esta persona, el médico, el oncólogo, le había dicho que le quedaban solo dos o tres meses de vida, le había dicho como entre dos o tres meses, y ellos empezaron a buscar medicina alternativa, pues resulta que, ella vino a mi consultorio, yo empecé como a entrenarla a ella, ella me decía que es que su esposo, era muy reacio como a recibir consultorías de este tipo, él no tenía mucha fe pues en la, en lo alternativo, pero que de todas maneras que averiguara, o sea la puso a ella en la tarea, resulta que él accedió, y empezó a estudiar con nosotros en el método de libremente, un curso que se llama el día del samadhi, empezamos a estudiar la meditación, la meditación es una medicina, que eso va a ser una tendencia mundial, dentro de unos años, esa va a ser una de las medicinas más poderosas, complementado con la medicina tradicional obviamente, resulta que este hombre empezó a recibir información en las meditaciones, y su esposa también, y su esposa un día soñó Jackson, la palabra Jackson, me escribió un domingo, yo le dije bueno no sé Jackson, qué quiere decir, no sé pensé en el cantante Michael Jackson, yo le dije googlea esa palabra, y bueno googleó, y encontró hospital Jackson en Estados Unidos, dedicado solamente a oncología, llamó a ese hospital, pidió una cita, fueron a Estados Unidos, y le dijeron, cómo así que esto no se puede tratar, nosotros podemos operar esto, bueno le operaron el tumor, él recibió tres cirugías muy difíciles, porque su tumor ya estaba muy evolucionado, y lograron quitarle completamente el tumor, les cuento que antes de él iniciar, antes de él estar en cirugía, ya había perdido la movilidad de la mitad de su cuerpo, había perdido el habla, y había perdido como una, como la atención, no era como tan, o sea su cerebro estaba totalmente presionado, entonces ya no funcionaba bien, esta es la obra que este hombre, pinta, hace pinturas, está escribiendo libros, volvió a empezar a asesorar a empresarios, porque ella se jubiló, y ya esto fue hace cuatro años, entonces para mí es un logro muy grande, porque era una persona que le habían dado tres meses de vida, y esta es la obra que todavía está disfrutando, y está con más habilidades y más salud que antes, entonces el método que aplicamos ahí fue el de la meditación, a través del método libremente, y usamos mucho la programación mental. Pues un ejemplo de vida maravilloso, lo que tiene que ver con los logros a través de la programación neurolingüística, y este método libremente, Carolina, cuando uno piensa en emociones que podrían estar causando enfermedades, ustedes que han tenido contacto directo con estos temas, pueden identificarle o contarle a los televidentes precisamente, cuáles son esas emociones que están más ligadas a generar enfermedades físicas? Sí, así es, mira, cada emoción está ligada como a una parte del cuerpo, pero también a través de una conversación, nosotros podemos profundizar más, para saber en qué momento se instaló esa enfermedad, y cómo esa enfermedad está cumpliendo algo del inconsciente, porque tenemos que saber que nuestra mente está a nuestro servicio, y nuestra mente cumple todos nuestros deseos, y queramos o no, nuestra mente no distingue entre lo que es bueno y lo que es malo, sino que empieza a cumplir nuestros deseos, entonces puede que una persona esté muy aburrida en el trabajo, y de pronto no quiera volver, pero no quiere renunciar, renunciar, porque tiene miedo, porque no se siente que es el momento, y de pronto hay una enfermedad, puede ser algo súper sencillo, una gripa o algo, que hace que esa persona sea ausente de su trabajo, y se cumple ese propósito de la mente. Ahora bien, hay enfermedades que están asociadas a todo nuestro aparato respiratorio, todo lo que son tristezas, ok, como una pérdida, una ruptura, ok, que se terminó algo, que se cerró un ciclo, normalmente tiene que ver con, esa tristeza tiene que ver con todo el aparato respiratorio, entonces después de, de pronto, alguien, una tusa, bien ver acá, como decimos acá, ok, que terminó, que está despechado, puede llegar una gripa para ayudarle a limpiar esa tristeza, ok, a cerrar ese ciclo. La rabia, por ejemplo, una rabia muy sostenida, estamos hablando de emociones que, que de pronto las sostenemos y las sostenemos, las alimentamos, inclusive con la mente, una rabia muy sostenida, está más ligada, por ejemplo, al cáncer, cierto, y a todo lo que tiene que ver con esos órganos, porque la rabia es contraria al amor, es como el odio, y hay algo que nos dice ella, es que el corazón, por ejemplo, nunca le da cáncer, solo hay como un recubrimiento, que de pronto han encontrado un cáncer ahí, porque realmente el cáncer tiene mucho que ver con el amor, ok, con cómo no nos amamos, o no amamos cierta situación, o no nos amamos en cierta situación, y el rencor, por ejemplo, tiene que ver con el páncreas, listo, con el hígado también, todo el rencor, el resentimiento, y por ejemplo, el ataque al corazón, es realmente, que se quebró el corazón, cuando una persona, de pronto, tiene una desilusión amorosa, o una desilusión con alguien que ama, el corazón, literalmente, es el que empieza a manifestar, eso que está pasando, listo, entonces ahí tienen unos indicios, hay muchos, pero aquí les cuento unos cuantos, pues se nos ha ido el tiempo volando, de nuestro programa, la otra cara de la moneda, no sin antes agradecerles, a nuestros dos invitados, Felipe Corrales, Coache de Vida, gracias por habernos acompañado Felipe, no, muchas gracias a todos ustedes, y a todos los colombianos, pues por apoyar, esta, esta, buena nueva, del método libremente, créanlo, ustedes tienen el poder de sanar, cierto, nosotros somos solo, unas guías, que podemos darles, esas herramientas para sanarse, entonces crean lo que ustedes, pueden sanar desde su mente, gracias, y Carolina Giraldo, coach espiritual, y además, ambos conferencistas internacionales, creadores de este método libremente, Carolina, gracias, muchas gracias, Ana, y gracias a todos los que nos están viendo, en este momento, esa otra cara de la moneda, me encanta, porque hay que ver todos los aspectos, y como podemos ver, que si hay, como decía Felipe, una oportunidad de sanación, en otro tipo, de terapia, ok, para la depresión, para cualquier síntoma físico, y para poder lograr nuestros objetivos, no rendirnos nunca, sino buscar, estas otras alternativas. Eso es verdad, a los dos mil, gracias, felicitaciones por esa labor, y de igual manera, a ustedes, nuestros televidentes, la otra cara de la moneda, de la enfermedad, es lograr sanarla, y como se puede sanar, a través del poder del amor, del poder de la mente, de la conexión, entre el corazón, y nuestro cerebro, de cómo nos hablamos, y de cómo además, tenemos un contacto directo, con nuestras emociones, realmente las vivimos, las digerimos, las dejamos pasar, y por supuesto, de ahí en adelante, está el cambio de vida, gracias por la compañía.